El ángel, la bruja, te utilizan para sus propios fines. Les obedeces, pero el poder que te corresponde por nacimiento te haría una diosa. No acabaría bien. La búsqueda desaforada de poder conduce a la destrucción. Ahórrate el sarcasmo. Pronto volveré al mundo. Y entonces te demostraré de lo que es capaz un nefalén. No. 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 Mis archivos yacen bajo este desierto. Es posible que ahora mismo estemos caminando sobre ello. Los Oladrin no pudieron destruirlos, así que se limitaron a cerrar las puertas. Y yo aún tengo las llaves. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Do отправen a la caencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy lo pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Baal era el más temerario y audaz de los demonios mayores. Tras el exilio oscuro, el horadrim tal Rashá lo aprisionó en su interior y se enterró. Siglos después, Diablo liberó a Baal, que a su vez corrompió la Piedra del Mundo. Las consecuencias fueron devastadoras para los bárbaros del Monte Arread. Los héroes mataron a Baal poco después. ¡Suscríbete! 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 Encontramos los archivos de Kuley. Estaban vacíos... Al principio hay trampas por todas partes. Cada paso cuesta más que el anterior. Fue un error creer lo contrario. Y me llevaba años esperando a que fuera mi rabón. Tal vez seamos ingenios, pero debemos continuar. ¡Por duda! ¡Me han herido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.